Rayman ahí, y sale a calentar Memphis, el público que enloquece ahí con de Memphis. En fin, todo el resto de futbolistas que están en el banquillo. Para, por toda la acción ofensiva, intenta llegar Memphis, llega Depay, el centro chuta a las manos, a las manos de Juan Carlos. Está bien, está bien. Memphis, fíjate que Memphis Depay está buscando mucho el pase largo. Lanzamiento largo, buen control de Neal, intenta combinar, logra combinar con Memphis. Memphis que aguanta, carga la pierna, el chute de Memphis. Temporada, falta fuerza física, estás en la... Falta chispa, ¿no? Sí, lógicamente, pero es que... Lenglet, Memphis, todavía Memphis, de nuevo Pjanic, recibe el golpe muy fuerte, el propio Memphis Depay, por parte de Diamant K. Y a Memphis en este pase. Y ellos siguen igual, ¿eh? 10-man para Memphis. Memphis, carga la pierna, ¡fuera! Bien, lo he visto dentro, ¿eh? Se marchó ligeramente desviado a la izquierda, la portería de Juan Carlos. Sí, 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 ha hecho la pierna del próximo domingo, 8 de agosto. Primero juegan las... Busca Depay, recibe Memphis, Memphis busca algún compañero. El lanzamiento que de nuevo es saque de banda. De nuevo juega Memphis. Poco a poco combina de nuevo con Pjanic, Pjanic con Memphis. Memphis otra vez para Gaby, juega Gaby. Gaby Pjanic, deja en el cuero de nuevo para Depay. Aquí, que va a dar la impresión de que va a heredar el 9, vamos a ver. De momento el 9 es para Gaby. Collado, la combinación de Collado de nuevo para Memphis. En el mano a mano Memphis con Ilías. Todavía Memphis. Juega Pjanic. Balón para Memphis. Y tres. En de ahí, buscando un compañero. Encuentra Memphis. Todavía Memphis, a punto de perder. Memphis pierde Memphis ante Ceballos. Saca el choo siempre. Fíjate que no con que tarde Villar. Allá va Memphis. Pie derecho. Mira Juan Carlos. Juan Carlos mira a Memphis. Golazo. Gol, 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 gol. A la escuadra la pone. Fía de Jong. Aguanta bien Franky. La pone de nuevo para Memphis. Que tiene un físico. Collado para Griezmann. Griezmann, Memphis. Memphis para menos de 49 kilos. Veda de plata. Memphis. Memphis. Salía, salía. Era de primera, de primera, de primera. Al parecer es barcelonista. La pensábamos felicitar igualmente, pero si es barcelonista. Sus cualidades como jugador ha dejado buenas sensaciones. También han tenido minutos Griezmann, Lenglet, De Jong, Memphis. Los jugadores... Se habían incorporado a esta semana. Bueno, es que se habían incorporado a la...